Memelandia, ¿eh? ¿Cómo ven? La niña fifí, no cabe duda, este Julio está de la... Pues sí, ¿no? Mira, a este farsante le pagaron mucho dinero para difamarme y calumniarme y con ello crearon una tendencia que obligó a muchos medios a cancelar mi trabajo. Cuando este tipo andaba pidiendo trabajo. Pobre diablo. A ver, vamos a ver lo de Pedro Ferrisco de Cono anuncia su retiro de los noticieros. Ya no va a dar noticias, solamente va a dar opiniones. Le mandamos un saludo, ojalá tenga mucha suerte. Seguro que sí la va a tener. ¿Qué más? Vamos a ver algunos moneditos que hoy estuvieron bastante buenos. Al alza contra los que se bajan. Pues sí. ¿Cómo ve? Ahí está Xochitl, al alza. Ella es buena que diga la mala del bloque conservador sobre ella. Mira, ¿a cuántas firmas se equivaldrá esta promoción? Pues sí. La verdad es que López le está haciendo la campaña a Xochitl. Ahora apláudanme, ya que el país está hundido. ¿Ven? Pues sí. Un gran cartón, sin duda. Tal para cual, yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de que por ahí tú tienes que creer en mí, dice el destapador. Claro. Y se los dice a las corcholatas. Los pasos de López. ¿Cómo ven? Pasos de sangre. Pues sí. Así están los pasos de López. Paradas continuas. México. Pues sí, México va. No, bueno. Bueno, ¿cómo ven? Va por Mex. Así la oposición. Yo así no. Yo así me bajo. Gracias, yo me bajo. Yo sí. Partido de oposición. Y Ciudadanos con Xochitl. ¡Órale! ¿Cómo ven? No, pues ya se le descompuso el coche a Santiago. Mientras la Xochitl mejor va en bicicleta. ¿Qué más? Xochitl 24. Y las fieras. En realidad le tenemos miedo. Pues sí. No le tienen miedo, le tienen pavor. Refiniría dos bocas. No tarda, ya mero. Casi lista. Ahorita, pronto. Ajá. Otra de las grandes farsas. ¿Qué más? Dos bocas. Se finiría el Meca. Algún día vamos a refinar. Pero no sabemos cuándo, dice la otra boca. Taladora, le dice. La ex jefa de gobierno. Ajá. ¿No? Pero bueno. Cinco años del triunfo y ya. ¿Y el país? En la ruina. ¿No? Pues sí. ¿Qué más? Resumen de encuestas. Ahí está, mire. Son encuestas de María de las Heras, el Universal, el Financiero, la Vanguardia y el Economista. Claudia Sheinbaum encabeza con 41% y el total. ¿No está abajo? A ver, suban un poquito la imagen, jóvenes. No, ¿verdad? No está el total. No. Bueno. Ahí está. Mire, fíjese cómo las encuestas varían muchísimo. De las Heras da 41%, el Universal 34%, el Financiero 28%, la Vanguardia 34% y el Economista 32.9%. Hay algunos que están completamente disparados, ¿no? Como las Heras hasta arriba y el Financiero hasta abajo. Y luego Marcelo, 20, 22, 20. Este sí está más parejo. Debe andar como en 21%. Adán Augusto, no, pues ese pobre hombre, pobre diablo. Ya los demás no importan, ¿no? Aquí el gran derrotado es Monreal. Mire, ya está en el quinto lugar. Uno, dos, tres, cuatro. Está en el quinto lugar Monreal. No, pues ya mejor que decline y que busque otra candidatura, ¿no les parece? Sí. ¿Qué más? Ahí están otros, mire, ¿no? Este ya los habíamos visto también. Ahí está Claudia con 31%, Marcelo con 20% y Adán con 18%. Y los demás, pues ya es, ¿no? Ahí está el rally de las corcholatas. Otra vez, Claudia 32%, Marcelo 22% y Adán 17%. Y a 56 días que faltan para la encuesta. Mire, repito, lo que destapó hoy López Obrador no fue a Xochitl Galvez. No. Destapó, ya como su candidata, a la señora Claudia Shevlon. Él lo va a ver. ¿Qué va a hacer frente a esto, Marcelo? ¿Se va a quedar callado otra vez? Para decir, sí, cómo no, ya. Me voy a mi casita. Usted lo ve así, no. Va a traicionar a López, va a traicionar a todos. Y entonces va a entender que eso debió haber hecho desde el principio. Desde la elección del 2012, cuando él ganó la encuesta, debió haber hecho un escándalo y haber, pues, peleado por su triunfo. Pero es muy cobarde. ¿Qué más? José Antonio Crespo. Si Xochitl es tan nefasta como dicen los morenistas, ¿por qué AMLO y Shevlon la invitaron a ser parte de su equipo? Pues sí. Ahí está, mire. Algo que ella rechazó, pues sabe que en ese partido se exigen abyección, sumisión y lealtad ciega. Y eso no va con la mujer independiente que es Xochitl. Ahí está la foto, mira. Con toda esta bola de ratas. Qué bueno que la señora Xochitl no entró ahí. El obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, lamentó los festejos de López en el Zócalo. ¿Por qué no celebrar un día de luto, duelo nacional? Dijo, pues sí. Esa es la verdad, ¿eh? Pero bueno, ¿qué más? Elba Gutiérrez de este. Dependía del Instituto Nacional de Migración. El INE que mató a migrantes en Juárez que detienen ilegalmente a solicitud de asilo, que hacen deportaciones express, que hacen la chamba de los gringos. La 4T no se cansa de usar personas migrantes. Su humanismo mexicano, supongo. Ahí está Dan Augusto. ¿No? Bueno. Es un pobre diablo este hombre, ¿no? No va a llegar a nada. ¿Qué más? Alejandro Madrazo Layus. Cuando los granaderos, no granaderos, se fueron encima de madrugada a las madres buscadoras por protestar contra el agandalle de los fideicomisos por parte del gobierno, Xochitl tardó menos de 15 minutos en llegar al Senado y metió el cuerpo protegiéndolas. Soy testigo. Pues sí. Así es. La Xochitl tiene cosas buenas, sin duda. Pero a mí me parece que no tiene la capacitación para sacar al país adelante como la tienen de la Madrid y Gurría y también Mancera. Pero, pues, no podemos partir a las personas y hacer un personaje ideal. ¿No? Entonces, tiene que ser en todo caso un gobierno de coalición en donde Xochitl, si gana, esté arriba y sus principales colaboradores sean Gurría de la Madrid y Mancera. Esa podría ser una solución. ¿Qué más? ¿CNDH responsabiliza a gobernación del incendio en la estación migratoria de la ciudad Juárez? Pues sí. La PECO apenas se dio cuenta de la Comisión de Derechos Humanos. es verdaderamente un lastre esa Comisión Sucha. ¿Santiago Krill se registrará primero por la candidatura presidencial del Frente Amplio? ¿O sí? Mire, Santiago Krill ya no debería estar ahí, la verdad. Santiago Krill no conmueve ni a ¿qué le gusta? Ya ni a bueno. La verdad es que es un tipo pues que no 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 levanta no da no le alcanza ni con su incapacidad no es un hombre wow inteligente qué preparado no. Ni modo hay que decir las cosas como son. Yo no me bajo dijo de la Madrid continúa por la candidatura presidencial me dio gusto haberlo escuchado yo ayer puse un tuit que dije sería una lástima si de la Madrid este se baja de la contienda pero tenemos que respetar su decisión y afortunadamente dijo que no ante mes más violento del 23 AMLO insiste en culpar a gobiernos anteriores sí hombre ya sabemos ¿no? es la cantaleta del décil extorsiones provocan cierre de comercios en Taxco Guerrero ¿conocen ustedes Taxco? es un lugar maravilloso hay unas ruinas por cierto cerquita de ahí bueno este pueblo mágico que es una chulada está completamente en manos del crimen organizado las bandas criminales controlan las tortillas los refrescos la gasolina todo lo que quiera usted comprar lo manejan los criminales organizados y ellos imponen los precios y como en México no hay ley y como no le importa combatir al crimen a López porque son sus aliados pues hacen lo que quieren pero bueno ¿qué más? periodistas y comentaristas deportivos exigen justicia por Ciro para Ciro mire esto este video si lo pueden ver lo pueden ver en nuestras páginas en la otra opinión es maravilloso a mí me dio mucho gusto ver a estos comentaristas deportivos todos ellos de un gran renombre con esta valentía con esta responsabilidad social y con esta solidaridad merecen nuestro reconocimiento y un aplauso ¿no le parece? yo creo que sí y mire que yo con muchos de ellos no soy un santo de mi devoción pero en esta ocasión lo hicieron muy bien muy valientes solidarios comprometidos y con una gran razón civil ¿sí? o sea esta responsabilidad social que todos debiéramos tener ¿qué más? perdió López Chile entregará Perú la presidencia de la alianza del pacífico otro otra derrota para López una más a una larga muy larga lista ¿qué más? vámonos a la frase cobarde es el hombre que humilla al débil y se humilla ante el poderoso pero si a ese hombre le eligieron los débiles no es solo un cobarde es un traidor Alberto Vázquez Figueroa novelista qué gran frase que le queda como anillo al dedo a López cobarde es el hombre que humilla al débil y se humilla ante el poderoso pero si a ese hombre le eligieron los débiles no solo es un cobarde es un traidor le hace López Obrador hasta en rima salió ya nos vamos pásenle a todo dar apenas es lunes adiós